Es capaz que... ...para poder llegar a estos lugares... ...y gracias a Dios estamos viendo... ...ahí está bien murallado... ...el parquecito... Bueno... ...en esta vez... ...está haciendo muy... ...demasiadamente el frío... ...porque hace una semana antes... ...hemos venido con mi esposa más... ...y ahí no... ...no hacía pues frío casi... ...pero ahora... ...demasiadamente se ha aumentado el frío... ...no... ...este es el parquecito... ...donde estamos viendo... ...el agua... ...es el colegio... ...franciscano... ...de San Ramón... ...el hermano David... ...también está... ...pues ahí... ...parando... ...buen... ...el abad... ...el abad... ...el abad... ...el abad... ...el abad... ...de los dos...